activo, la gente bacana que es lo que tu dices, dame la luz a ellos que te están viendo, vi a youtube allá dale, 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 que es lo que es, un saludo a quien a la gente dura, la gente dura, la gente dura de allá mismo, vamos en drogallo mandale salud a la gente tuya a cuales, a cuales yo no tengo gente mandale salud a la gente mandale salud a Winton, mandale salud a Winton salud a Winton allá, que venga para que vea lo que es el poder aquí ya, ahora sí, dale, saludo la gente dura allá de Super Regional, sino 3.9, el can bachatero, DJ Chiki, animando a Winton con Nerón patroja pero como está, están felices esos niños míos en drogao, que se ríe este mundo aquí ahí, a 30 urrection?, rogues nuestro maldito no, 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 no Está bien, mándale salud a la gente tuya, tú de una vez, infragante y ya, activo. No te voy a dar mucha luz, o que se te quema lo fusible.